Noa, cariño. Hola. ¿Te vas a ir de paseo con mamá y con papá? ¿Nos vas a ayudar a buscar casa? Buenos días por la mañana. Hoy tenemos todo el día buqueado para ver más apartamentos. Os tengo que contar lo que nos ha pasado en nuestro favorito. En parte es Los Ángeles, en parte es una sorpresa, pero sí. Ya iremos largo y tendido en otro vídeo y os enseño con detalle porque hay cosas que enseñar y todo. O sea, fotos malas que eran demasiado tarjetas rojas como red flags para mudarnos ahí por mucho que queramos porque son nuestros favoritos. Hoy tenemos a las 10, tenemos a las 11, tenemos a las 12 y tenemos a las 2. Así que, cafelito, un bizcocho porque no me ha dado tiempo a prepararme el desayuno porque se nos ha complicado un poco la mañana. Se nos ha caído un café en una alfombra, varias cosas. No tiene sueño, por eso lo había escuchado gruñir. Así que bueno, no me lío, voy a terminar de desayunar y nos vamos, que tenemos como 10 minutos para salir de casa. Hemos conseguido salir de casa y ha sido uno de esos días en los que sale atropellado, aunque haya cronometrado y programado cada minuto del día. Hemos conseguido salir de casa sin maquillaje, vestidos, eso ha sido un logro. Estamos ahora mismo llegando a nuestro primer tour, el de las 10 de la mañana. Igual os suena el edificio a los que estáis aquí desde el año pasado porque venimos a ver este edificio. Lo que pasa es que en ese momento solo tenían un bajo y era como bastante oscuro, entonces lo descartamos pero nos gustó mucho y esta vez tienen la planta alta. Son tres habitaciones, o sea que este compite con los anteriores en que tienen más espacio. Aquí está la entrada, súper armario, es súper amplio, tiene un montón de luz. Aquí sería el salón, aquí igual el comedor. Mirad qué vistas. ¿Os acordáis el año pasado o no? ¡Qué guay! Ahí está el centro de Los Ángeles, el downtown. Hemos salido del primer edificio, nos ha flipado, nos ha encantado el espacio, la amplitud. Y ahora estamos delante de un duplet de estos y es la planta baja. Creemos que no nos va a gustar tanto, pero bueno, ya que lo tenemos buqueado, vamos a entrar a verlo. Sí, la primera. Y mi Noah, también en pijamita. Sí, mi amor, sí. Entras por ahí, mirad qué ventana más bonita. Tiene bastante luz. Nos encanta que tiene isla. Noah también os va contando la historia. No cogería nuestra mesa. Cocina bastante amplia, con ventana. Esto es un escritorio un poco raro que hay aquí, pero nosotros lo utilizaríamos como para el café. Esto es un poco raro, es un pasillo con todas las habitaciones. Aquí hay una, sí, con un armario, lavadora, secadora y armario. Aquí estas estanterías. Un baño. Este sería como el máster. Ahí está un armario. Y aquí está el baño. Una cosa que no nos gusta mucho es que da, pues eso, el patio de otras casas. Y seguimos por el pasillo. Aquí hay otra súper habitación. Lo bueno es que todas las habitaciones tienen luz. Otro armario. Y por ahí se sale al parking. O sea, podríamos entrar por delante o por detrás. Pero básicamente es todo un pasillo. Da a los vecinos, eso es un punto bajo. Y otro es que el salón justo es pequeño. Pero es más barato. Esta es mucho más barata. Creo que el año pasado vimos este, el 201. Fun fact, también venimos a este complejo el año pasado. Pero no nos gustó el piso porque era muy oscuro. Y lo único que quedaba. Bueno, este ya sabemos que es un no porque es súper oscuro. Pero qué guay es la isla. Nos encantó este año pasado. ¿Este es tres habitaciones? Baño. Este es mucho más moderno. ¿Veis? Con todo de maderita. Y... Los baños en negro. El baño mola mucho. Son más chulos que los que hemos visto esta mañana. Armario. Y por aquí. Tercera habitación. Y son enormes. ¡Guau! Este baño tiene dos. ¡Guau! Este baño tiene dos picas. ¡Qué raro! Tiene una aquí y otra detrás de la puerta. Es rarísimo. Sí, te raro. La cocina nos encanta. Es que no puede ser más española. Y los muebles por dentro, mirad qué bonitos. Es negro. Sí, están muy chulos. Los cajones. Es súper chulo, tío. Este es el único de tres habitaciones. Pero es que eso es un poco... No. Hemos abierto todas las ventanas. Ha subido toda la persiana. Y no es tan oscuro. O sea, mirad qué bien se ve ahí. Estoy grabando con la cámara de delante del teléfono. Pero es muy triste. Mirad por la ventana y mirad una pared gris. No sabemos, pero nos gusta mucho. ¿Qué tiene ahí? ¿Una tabla? Siguiente... Piso. Este es dos plantas más arriba. Suponemos que tendrá más luz. Este es más pequeño. ¡Qué más luz! ¡Pero es más pequeño! Dormitorio. Con más luz, claramente. Porque está en la planta alta. Baño. Y armario. Se ve el símbolo de Hollywood. Se ve el símbolo de Hollywood. Sí, ahí al fondo. Lavadora. No entendemos por qué hacen los baños tan grandísimos. Pero baño. Y... Otro dormitorio. Este sería el de Noa. Lo que pasa es que tiene menos luz porque da al patio. Y ya está, porque este es de dos habitaciones. Ya no tiene más de tres. Y esto es una entrada para bici. ¿Qué te pareció? Mal, porque me ponen duda del primero que había visto. Muy grande. Muy amplio. Y este de las dos habitaciones también nos ha gustado. Sí. Y económicamente también. Es más barato, sí. Y está muy bien. No sabemos qué hacer ahora. Vamos. Son las cuatro y cuarto de la tarde. Me estoy haciendo un café a estas horas porque os prometo que me muero de sueño. Tengo una clase de barra a las cinco y cuarto y os prometo que es que no llego. O sea, me tengo que tomar el café sí o sí. Este señorito se ha echado un siestón de dos horas y poco. Yo he descansado después de comer, he recogido la cocina, he recogido todo lo que no he recogido esta mañana. Ahora en un rato me voy a barra. Y nada, pero muy contenta. Muy contenta con que se hayan acabado los días de tanta angustia que hemos pasado este fin de semana. La semana pasada. Porque meteros en Trulia o en Redfin y mirad o en Cilo para buscar casa en Los Ángeles. Y os digo que es que es muy complicado. También hemos mirado para comprar también esta semana. Y justo en una casa nos íbamos a ir donde vivíamos antes. O sea, nos íbamos a ir como del centro de Los Ángeles, ¿no? Como de la ciudad. Y era como, bueno, pues seguro que allí no es tan caliente el mercado, ¿no? Seguro que allí tenemos alguna posibilidad. La de la inmobiliaria llamó y ya tenían cinco ofertas, dos en cash. Que es como, no puedes competir contra eso. O sea, gente que paga en efectivo una casa de tanto dinero. Así que nos hemos dado por vencidos. No queremos arriesgar más para intentar comprar. Porque se nos inspira el alquiler. Entonces preferimos ya alquilar y listo. O sea, si no está de Dios, no está de Dios. También molesta, evidentemente, seguir pagando alquiler. Pero por otra parte, pues da peace of mind, ¿no? De que no tienes que hacer cargo de nada más. Es lo que toca. Y en esa casita vamos a estar súper a gusto. ¿Verdad? Que si no, a una nueva etapa. Hola, ¿me vengo aquí a tomar el café contigo? ¿Qué dices? ¿Es una abejita? ¡Qué bien coge mi niño la abejita! ¡Qué sí! ¡Qué sí! Es el día siguiente, mediodía. Acabo de llegar a casa y me he hecho un sándwich porque estoy... ¡Qué rabio de hambre! Me fui a las nueve de la mañana, a las nueve y media, a ver apartamentos y he estado en dos edificios. Uno de ellos súper mono, con un montón de, pues eso, piscina, gimnasio, súper limpio, olía fenomenal, súper tranquilo. Me ha encantado. Pero los apartamentos eran muy pequeños, pero pequeños además como con estructura rara, ¿no? Como el plano era raro. El salón, por ejemplo, no era cuadrado, era como... no sabría cómo podríamos poner incluso el sofá. Era muy raro. Y se queda un apartamento libre, pero justo lo empiezan a enseñar el día 25 y nuestro apartamento este nos tenemos que ir el día 23. Y de hecho nosotros nos queríamos mudar incluso antes para hacer la mudanza tranquilo. Justo aquí está la entrada, cocina. Este es el salón. Aquí hay un baño. Lavadora, secadora. Este es el espacio real. O sea, aquí iría a la mesa, ahí el sofá y ahí la tele. No hay mucho más. La habitación con un mega armario. Y luego allí tiene ahí un balconcito. Por aquí tiene un armario. Walking Closet aquí. Y aquí el baño que tiene bañera y ducha. Y no sé dónde está la luz. O sea, no te la puedo encender. Pero aquí está. Y está en la entrada un baño un poco raro. Es enorme. Bañera. Este tiene mucha luz ahora por la mañana. Aquí hay un armario. Y esta es la habitación. Esta es la cocina. Y aquí un patio. Que lo puedes abrir y pasar directamente a la zona de barbacoa. Si no, pues no sé si es bueno o malo. Para cuando la gente esté ahí. Este es otro dormitorio. Con armario. Y el segundo que he visto, ya vais a ver que es prácticamente imposible. Por mucho que me guste lo de los techos altos. Todas las ventanas tenían muchísima luz. La isla. Ha ido cosas que me ha encantado. El baño era grande. Y de precio está fenomenal. Y este último nos quedamos en nuestro barrio. O sea, está seis minutos en coche donde estamos ahora mismo. Está súper bien. Pero creo que, bueno, ya lo voy a saber. Que no tiene una escalera en caracol. Y creo que no es nada práctico teniendo un bebé y un perro. Ahí está la lavadora. Ahí está la lavadora. Aquí está el baño. Con bañera. Tenías razón. Ahí hay moqueta. Un súper armario. Esta mesa se queda. Esta es la cocina. Salón. El máster. Súper armario. Y aquí otro baño. Con plato de ducha. Es chichillo, pero está bien. No sé. Este es un estilo loft. Mira eso como se cierra y se abre. That's fine. Aquí hay una habitación. Pero claro, está abierta abajo. Con armario. Y un mini baño. Súper mini. Lo único son las escaleras que son así. De caracol. Pero algo súper luminoso. Y grande. Y esta es la cocina. Y por aquí eso sí. Tiene muchas ventanas. Y ahí también. Y por aquí otra habitación. La de noa. Y el baño. El único baño grande. Y ahí lavadora, secadora. Y la entrada. Dejadme en los comentarios qué os han parecido estos apartamentos. Todos los que os he enseñado entre ayer y hoy. Nosotros estamos ahora un poco en jornada de reflexión. Tenemos que ver el que más nos interesa. O sea, evidentemente el de las tres habitaciones nos encanta. Lo que pasa es que nos aleja un poco de dónde estamos. No está mal situado. Pero no está tan bien situado como estamos ahora. Y nos da como pena irnos del barrio. Porque ya no lo conocemos. Tenemos nuestra rutina aquí. Los supermercados que nos gustan. Todo. Entonces sería mudarnos y empezar un poco otra vez de cero. En todo, ¿no? En la casa y también en el barrio. Creo que el vídeo de hoy lo voy a cerrar aquí. Porque necesito comer y descansar. Que llevo dos noches de trote. Y dos días también de trote. Ya tengo que empezar a empaquetar las cosas de la mudanza. Y pues eso. Es un tema diferente. Así que bueno. Espero que os haya gustado este megatour por diferentes apartamentos. Creo que lo ha habido de todo tipo. Con más cosas. Tipo la piscina y así. Más pequeños. Más antiguos. Más grandes. Déjenme en los comentarios cuál es vuestro favorito. Con esto me despido. Y nos vemos en el siguiente. Chao.